Como lo ha planteado en este momento el señor senador de la calle, el gobierno aún desde antes en su programa, en sus propuestas, en la campaña electoral había planteado la eliminación del servicio militar obligatorio como una de sus ofertas de gobierno, que ha sido además reiterado por el señor presidente en otras oportunidades. Y en ese sentido, reitero, como también lo he afirmado anteriormente yo mismo, que debemos tender hacia la profesionalización absoluta de nuestras fuerzas militares. Pero entiendo que en todo caso existe en primer lugar una gran dificultad presupuestal como para pensar en una transformación súbita y por eso también como se ha propuesto en la reforma constitucional planteada, el gobierno está con la gradualidad en la eliminación del servicio militar. Y aquí con una observación adicional, que ya luego además seguramente será desarrollada de manera más específica, concreta, por el señor general Ospina, comandante del ejército, que ha sido igualmente invitado a esta sesión. Y es que todos estos cambios, todas estas posibilidades de reforma tienen que asumirse con la mayor responsabilidad de manera que no haya ninguna posibilidad de afectación en el funcionamiento, en la operación de las fuerzas militares, que sus capacidades no sufran disminución y que no haya oportunidad de dejar espacios vacíos, de dejar territorios en los que por falta de capacidad en cuanto a los miembros del ejército particularmente pudiera ocurrir. Una implementación de la eliminación de esta propuesta, de eliminación del servicio militar obligatorio, entonces tendría que considerar varios aspectos. de un lado, como lo afirmaba, la gradualidad que es indispensable para asegurar la continuidad de la prestación del servicio. Y por el otro aspecto, el tema del presupuesto. Pero aquí hay una inquietud que también públicamente se ha expresado por algunos. Si no es con una presencia obligada de los jóvenes en el ejército, como lograr que haya suficiente número como se determine en las necesidades de fuerzas militares para garantizar efectivamente esa prestación constitucional del servicio que deben hacer las fuerzas militares. Y yo creo que aquí juega un papel importante. Lo que nosotros consideramos que deben ser las fuerzas militares para la paz en un proceso de construcción del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, también la Policía Nacional para la Paz. Y que tiene que llegar a un diferente, mejor relacionamiento de esta fuerza pública, de las fuerzas militares con las comunidades que además hagan, de las comunidades que su ejército, sus fuerzas militares sean efectivamente apreciadas, respaldadas e inclusive que se pueda afirmar de una recíproca seguridad que se plantea. Porque en esa nueva forma de relacionamiento, en esa mejor forma de relacionamiento, el hecho de que particularmente el ejército, que es el que tiene indudablemente mayor presencia, asuma las comunidades como un objeto también de protección, como sujetos de protección más bien, en los que entienda que en las circunstancias en las que nos encontramos en el país por décadas, las comunidades. Las comunidades han sido igualmente víctimas de las organizaciones armadas y legales y que es necesario distinguir esa victimización a la que han sido sometidas las comunidades para diferenciar en cuanto a grupos o personas de apoyo dentro de las comunidades a las organizaciones armadas y legales, entienda que las comunidades no son las enemigas de la fuerza pública y que, por el contrario, viven en condiciones realmente difíciles en medio de la operación que realizan organizaciones armadas y legales, pero que igualmente las comunidades entiendan que el ejército es su cuerpo de protección, de seguridad y en ese interrelacionamiento de las fuerzas militares con las poblaciones se pueda generar en el mayor aprecio por la fuerza pública y con los otros elementos que pretendemos introducir en la acción de las fuerzas militares una atracción particular para los jóvenes ver esa también como una opción de vida en la vinculación a las fuerzas militares de manera profesional no puede hacerse, reitero, una supresión súbita del servicio militar obligatorio y en la gradualidad siempre tendrá que examinarse por parte de los mandos militares tendrá que examinarse la proporción de sustitución entre los soldados regulares y los soldados profesionales, es decir, a medida que se va incrementando el número de soldados profesionales disminuir el número de soldados regulares y también probablemente en el futuro ya se plantea en el proyecto de acto legislativo lo que significa una desproporción, naturalmente estamos en unas condiciones de conflicto, de seguridad muy particulares en el país que hace que la cantidad de miembros de las fuerzas militares sea como aparecen las cifras en el proyecto de acto legislativo, en la exposición de motivos con una desproporción tan grande frente a otros países de la región decir que en Colombia hay 9.6 de personal de fuerzas armadas por cada mil habitantes en tanto que el promedio en América Latina y el Caribe es de 4.3 o que en México es de 2.6 digo que la profesionalización de las fuerzas militares probablemente podría igualmente conducir en el futuro y también teniendo en cuenta las condiciones que se vayan presentando en el país a no tener que alcanzar el mismo número existente hoy de soldados profesionales y soldados regulares las fuerzas armadas tienen y luego el general Ospina presentará el detalle de las cifras pero las fuerzas armadas tienen 225 mil 280 miembros de los cuales 82 mil 799 son soldados regulares de 12 o 18 meses y el ejército particularmente tiene 75 mil un poco más de 75 mil soldados profesionales en cuanto que en cuanto que en el servicio militar obligatorio hay un poco más de 70 mil soldados digo entonces que esta profesionalización puede conducir igualmente a una mayor efectividad y eficacia en la prestación del servicio que constitucionalmente están llamados a cumplir están llamadas a cumplir las fuerzas militares y este es otro de los elementos adicionales que creo se deben considerar además y ya para para ir concluyendo si en lo que se propone el gobierno nacional en unas nuevas fuerzas militares tendientes hacia la paz que contribuyan también al desarrollo de las poblaciones esta prestación profesional del servicio que puede darse en las fuerzas militares particularmente en el ejército va a estar igualmente dirigida a cubrir otras actividades que ahora viene cumpliendo por ejemplo con su brigada de ingenieros militares de qué manera el ejército puede contribuir al desarrollo de las comunidades mediante esta acción integral que viene desarrollando pero que en consideración del gobierno nacional y ha sido igualmente planteado de manera reiterada por el señor presidente de la república tiene que profundizarse extenderse y ser verdaderos motores de desarrollo en las regiones que va vinculado además a otros programas ya habrá oportunidad de hablar después de qué manera esta actividad de las fuerzas militares en la contribución al desarrollo de las poblaciones tiene una relación estrecha por ejemplo con el programa de sustitución de cultivos y la productividad la sustitución productiva a la que se ha referido la ministra de agricultura que requiere precisamente para desarrollar proyectos de esa naturaleza que haya comunicación apertura de vías para esas comunidades es decir no sólo en lo que ordinariamente ha sido el papel que desde esa otra perspectiva han cumplido las fuerzas militares sino vinculadas en una acción integral del gobierno con la profesionalización de las fuerzas militares creo entonces que se podría ganar en capacidad se podría ganar en la promoción de los jóvenes de la manera como igualmente ha sido planteado ahora por el señor senador de la calle en cuanto a la extracción de los jóvenes que prestan la extracción social de los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio y que ha sido una constante con una consideración adicional que en todo caso debe tenerse como igualmente se dispuso ya con una instrucción del presidente de la república pero referido a los pachilleres en la policía y es en cuanto que en las zonas de orden público en las zonas que signifique riesgo para riesgo vital deben enviarse siempre profesionales no deben enviarse decía específicamente respecto de bachilleres policías bachilleres no pueden enviarse policías bachilleres y eso tiene que ir viendo tiene que irse examinando también con esa gradualidad en la profesionalización de manera que a cargo de los profesionales esté también la mayor cobertura gradual de los territorios sobre todo de estas regiones de gran riesgo van a van a